Ildefonso, muchísimas gracias por venir, tenía la duda. Gracias a ti, Judit, por la oportunidad que me vas a dar hoy. Me ha impresionado mucho que venías acompañado, pero supongo que es tu mujer. No ha subido y entonces la idea que tenía de una persona con Alzheimer es que quizá tenías que venir acompañado. Y no ha sido así. No es así, no es así. Eso que te ocurre a ti lo llamamos el estigma de la enfermedad. Yo soy el primero que tuve esta enfermedad estigmatizada y el día que me la diagnosticaron pensé que pronto tenía que ir de la mano de mi mujer, que no conocería a mis hijos, que no conocería a mis amigos y que iba a estar tirado a una seña como que iba a ser como un vegetal. Pero no es así. Esta enfermedad, cuando se detecta temprano, como es en mi caso, aún sigo siendo yo, que es lo que decimos, la persona que era el día anterior al diagnóstico. Y me sigo valiendo más o menos solo con mis limitaciones, pero no hace falta que nadie esté aquí conmigo. Entonces, Ile, entiendo que si te lo diagnostican pronto, a través de medicamentos y de ejercicios y tal, puedes alargar todo el desencadenante de la enfermedad, ¿no? Correcto, correcto. Yo soy un ejemplo, como son mis compañeros del PEPA, personas expertas que padecen Alzheimer. Entonces, somos personas jóvenes diagnosticadas con suerte en una edad temprana y que, como tú has dicho, gracias a unas terapias, gracias al medicamento que aún existe, que no es eficaz 100%, pero que tiene su importancia. Y a las terapias, a la atención psicológica que recibo cada semana. Y a trabajar y trabajar y trabajar. La mente aún puedo estar como estoy después de siete años y espero alargarlo. ¿Veis más atrás? ¿Tú cómo dijiste, vale, aquí está ocurriendo algo que no es normal y te lo encontraron? O sea, ¿cómo sucedió? Yo trabajaba como responsable de alimentación y de compras de alimentación en Alcampo Logroño, ciudad donde yo resido habitualmente. Entonces, yo notaba que después de llevar ya 32 años en la empresa y realizando esa tarea, pues el trabajo se me echaba encima. Era menos ágil. Se me olvidaban las cosas. Ibas notando cosas de esas. No le das importancia. Empiezas a pensar. Estrés. No sabes por qué, pero estrés. Depresiones. No sabes por qué. Al final, lo arreglas una hora más al día trabajando. No acudís al médico. Y eso, lo único que hace es que tu enfermedad progrese para arriba. Yo había tenido episodios también, que era lo que más me preocupaban, de pérdida de espacio temporal. Yo acudí al garaje de mi vivienda antigua y digo, ¿qué hago aquí? A casa. Calladito. Otro día, que iba a un inventario temprano, a las cinco y media de la mañana, pues en vez de irme al inventario me fui a mi pueblo y digo, madre mía, ¿por qué estás? Media vuelta y al inventario. Llegas tarde, cuentas una película, te has dormido. Y en esos momentos, Ildefons, ¿no te asustabas muchísimo? En plan, madre mía, algo me está pasando que... No, algo me está pasando. En nervios. Estoy tonto. No estoy estesado. Sé la palabra, estoy tonto. Hasta que un día sucede algo. Yo trabajaba antiguamente en una empresa de conservas y un día que también iba temprano a mi hipermercado. Resulta que me voy a hacer la empresa donde trabajaba anteriormente. Hacía 30 años casi. Y bueno, de repente me doy cuenta, digo, ¿dónde vas? Y di la vuelta, me doy la carretera, cambié el sentido, no pasó nada, porque eran las seis de la mañana y no había tráfico. Dice, sí, yo voy a cambiar el sentido a las once de la mañana. Y me asusté. Y ya fui a casa, conté lo que me pasaba y acudimos al médico alfabeto. Puede que tengas estrés, mejor vas a un psicólogo. ¿En serio? ¿En serio? ¿La primera opción no fue pensar que puede ser Alzheimer temprano? No, porque no tiene ni tiempo ni herramientas para detectar eso. Se trabaja a ciegas. Las personas que tienen Alzheimer, sus cuidadores no saben cómo tratar ni realmente qué tipo de terapia aplicar porque no saben si realmente tienen Alzheimer o no. Volví a trabajar otros dos años trabajando. Yo notaba que esto no iba mejor, cada vez peor, cada vez peor. Hasta que volví al médico, ya sabes, sí. Ya me dijo, te voy a mandar al neurólogo. Me hicieron escáner a ver si podía tener un tumor cerebral paranormal. Eso que yo contaba, ya me hicieron, fue al neurólogo, me hicieron un test psico... Un test neuropsicológico, que lo que hacen es... Yo tampoco me hubiese acordado de esa palabra, ¿eh? Una serían unas pruebas breves que llamamos test de screening, que permiten valorar de una forma rápida el estado cognitivo general de la persona. También disponemos de baterías de evaluación más amplias. Unas son específicas para la evaluación de la enfermedad de Alzheimer, como el ADAS, que tiene una parte cognitiva y otra no cognitiva. Y ahí se detecta y puedes tener una demencia. Automáticamente se me pasa a hacer un TAC cerebral y ahí se detecta que tengo placas ameloides en el cerebro y que tengo una atrofia cerebral y que tengo Alzheimer. El día que te diagnostican, ¿cómo te lo dicen y cómo te sientes tú? Tela. Tela. El día que te dicen Alzheimer, pues te puedes figurar. En la consulta estábamos mi hermana, estaba mi mujer, la que he conocido antes y yo. Mi hermana se puso a llorar, echó a correr, salió de la consulta. Mi mujer se puso a llorar y cuando yo estaba en una nube, es lo que te he contado. El estigma de la enfermedad. Y bueno, ya después te ves, ahora que hago con mi familia, como van a seguir estudiando mis hijos, se te hecha todo encima. Pero yo tuve suerte. Tuve suerte porque el neurólogo que me detectó el Alzheimer se portó, bueno, eso es una verdadera maravilla. Ay, qué bien. Me transmitió esta enfermedad. Me transmitió esta enfermedad diciéndome, no es el fin del mundo. Tenéis que luchar, tú y tu familia. Podéis luchar, puedes hacer muchas cosas. Qué bueno. Tienes que trabajar y lo principal, tienes que ir a este centro, al centro de Afarrioja, que es lo que teníamos en Logroño, donde te van a atender personas que conocen la enfermedad, saben de la enfermedad y te van a enseñar a eso, a que vaya más despacio. Cosa que no le ocurre a todo el mundo. No. Hay neurólogos todavía que el día que te van a transmitir la enfermedad, ya no eres tú, se lo transmiten a la familia. Bueno. Y de forma, pues sí, sin forma proactiva, como hizo conmigo mi neuróloga, muy seco, muy tal, y cuando salí de allá, pues yo salí mal, pero hay gente que sale mucho peor. A mí la neuróloga mía se dio cuenta que ya yo ni había escuchado. Y en vez de citarme a los seis meses, a los dos meses, antes de los dos meses, me llamó por teléfono. Y me preguntó, ¿has ido a AFA? Le dije no. Habíamos estado en mi casa los dos meses llorando y, bueno, dándole vueltas al asunto y no creyendo que yo podía tener al fin. Y me dijo, si no vas hoy, voy a ir yo, te voy a buscar y te voy a llevar de la casa. Ay, qué bonito. Muy bueno. ¿Qué tipo de ejercicios se pueden hacer, Hilde, para retrasarlo? Son ejercicios de memoria a corto plazo, memoria instantánea, memoria antigua, sudokus, roscos de pasapalabra, mil cosas para activar nuestra mente. Estas terapias y esta empresa es una empresa privada. ¿Son privadas? Sí que está subvencionada a algún estado, pero las terapias las pagamos los enfermos. En unos sitios te pueden costar 100 euros al mes, pero en sitios te cuestan 450. Y con 900 euros que cobra un agricultor jubilado, o un agricultor a la que le den, como a mí, una invalidez, pues tú me contarás cómo sufraga eso. No, imposible, claro. Es un tipo de abandono. Claro, es un abandono. El Alzheimer se llama la enfermedad del olvido, pero además es la enfermedad olvidada. Hilde, los test que decías antes, ¿qué preguntas hay en ese test, por ejemplo? Una pregunta para un enfermo Alzheimer, ¿qué podrías hacer a mí en este momento? Hemos venido juntos aquí. Tú sabrás en qué planta estás ahora, y yo no sé en qué planta estoy. Vale. Yo sé que he entrado por una puerta, abajo en la calle, y no me digas si hemos subido una, dos, tres o ninguna. Vale. No lo sé, Judy. Pues te van a preguntar en qué planta estamos, dónde está usted, pero mucho más completo. A mí se te el neuropsicológico que me hicieron. Yo no supe, yo pensé que lo había respondido todo bien. Y en cambio, el neurólogo, la neuropsicóloga, le puedo decir al neurólogo, el defonso puede tener Alzheimer. Entonces, y todo no es Alzheimer, ¿eh? Que no te asustes, no vayas a pensar que por qué te deje las llaves en casa un día tienes Alzheimer. Tener Alzheimer si te la dejas todos los días. Puede ser Alzheimer. Y porque te suceda que se te olvide una cosa, no, no, todo no es Alzheimer. Claro. Los enfermos Alzheimer sabemos lo que puede ser Alzheimer, ¿sabes? ¿Te puedo preguntar en qué más cosas lo notas en tu día a día? Mira, has visto el perrito de abajo. Sí, como nada. Pues el perrito de abajo te ha dicho, mi mujer, no lo subo. Sí. Porque igual se le va al pis. Sí. Pues resulta que lleva pañal. Sí. Ponemos un pañal. Y yo estoy en casa, me dice mi mujer, Fonso, saco al perrito al parque. Saco al perrito al parque y lo saco con pañal puesto. Pero es que me lo dice a la salida de casa y ando de aquí a la puerta y se me ha olvidado. Y se queda el pañal puesto. Los medicamentos, me tomo la medicina el martes, igual he cogido la del jueves. Hace poco tiempo, en Logroño, son fiestas al Mateo, el día 21 de septiembre, estuvimos toda la tarde con una amiga de mi mujer. Estuvimos con ella y su marido. Al día siguiente fuimos al teatro y estaban ellos. Se fueron juntas al baño, bajaron unas escaleras y nosotros fuimos detrás de ellas charlando. Yo me fui al baño y cuando salí fuera, el marido de esta chica me dice, ya tarda. Yo le digo, ¿quién eres? Tú, Judith, si mañana me ves, llámame porque no voy a saber, no me voy a acordar de ti. En cambio, del señor del pueblo que lo conocí cuando tenía tres años, me acordaré toda mi vida. Borras lo inmediato y recuerdas mucho más lo antiguo. Yo me acuerdo ahora de muchas cosas que me vienen a la memoria que nunca había recordado. De mi niñez, de mi juventud. Y en cambio lo de ahora, lo olvidas muy fácilmente. Salles del baño y tu amigo, ¿no? Tú le dices, ¿quién eres? Me dices, hombre, que soy el marido de... ¿Y ahí entras ya, dices, ay, ostras, o...? No, digo, ostras, perdona, se me había olvidado y tal. Sí, y reacciono. Digo, hombre, pero si hemos estado juntos, siempre... Ah... Sí, llegas a reaccionar en algún momento. ¿Y cómo te sientes ahí? Pues mal, 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 pero me siento mal. Pero la psicóloga que me ve todos los viernes, a la que quiero como una madre, pues eso me han enseñado a decir, olvídate, esto es así, y olvídate, no le des vueltas. Porque eso lo único que va a hacer es que entres en una depresión. Claro. Y que entres en un bucle. Y bucles muy peligrosos. Cuando te pasan estas cosas, si tienes un espejo cerca, mírate al espejo, y sonríe, y mira para arriba. Respira diez veces, y vuelve, y vuelve a la normalidad. Te he dicho que en esta enfermedad lo más importante es estar activos, la mente activa. Pues resulta que llega la hora de pasar el tribunal médico. Llega allí, le había llegado un diagnóstico de Alzheimer. Llega ese día y malidez absoluta. Una pensión para toda la vida y tal. Y claro, y nosotros desde el PEPA pensamos, si el día anterior servía para trabajar, al día siguiente no servía para trabajar. Pero no, se nos aparta. Y eso, de hecho, seguramente a muchas personas, a mi padre, yo también sé que le deprimiría. Pues te deprime, claro que te deprime. A mí no me ha deprimido, ¿por qué? Porque he seguido haciendo mil cosas, porque hoy estoy aquí contigo. Y porque CEAFA me ha dado la oportunidad de pertenecer a este panel y me siento muy activo y tal. Y la salvación va a ser una detección precoz y un medicamento que no la cure. Porque el cerebro es muy complejo. Y la retrase. Pero con la retrase. Con esas dos cosas. Si tienes una persona que haciendo ejercicio cognitivo, como hago yo, tenemos, te conservamos el estado que estamos. Y encima tienes un medicamento que te la paraliza. Interesante, no tenía ni idea. Cuando tienes otro tipo de enfermedad, el médico te hace como predicciones. Que pueden fallar mil veces, pero a ti te hacen predicciones en plan, pues mira, tal y como está en tu estado, igual tienes 20 años con esta medicina o no te saben decir cómo va a avanzar nunca. No, no, no se sabe. Lo que sí tiene claro todos los médicos, y tengo que tener claro yo, que esto va para adelante. Si no surgió una medicina, tardaría 5, 6 o 7, pero mi destino final está claro. La evolución paulatina va para ahí y va a llegar. Eso lo sabemos todos los enfermos. Hay que trabajar para que llegue lo más tarde posible. Esa es nuestra lucha. Y no hay que pensar. Yo, el 90% de los días, no pienso que tengo Alzheimer. ¿Para qué? Pues mientras esto no tenga una cura. Esto debe meterse en la cartera de la seguridad social como algo gratuito. ¿Y no te ofrecen ningún tipo de... lo mismo que haces de ejercicios y tal? ¿No existe la versión pública? No, no, para nada. Donde vayas va a ser pagando. ¿Y tu día a día cómo es ahora? ¿Normal? Normal, corriente o igual. Igual que tú y yo, Judith. Me levanto, me aseo, me voy con mi mujer a comprar, salimos a pasear, nos vamos de viaje, de vacaciones. Me gusta mucho haberte conocido, Hilde, porque me estás contando cosas que no tenía ni idea yo. No tenía ni idea de que funcionaba así. Pero buscando información, he visto que había mucha gente que padece Alzheimer que decía que no les gusta cuando... Que esto yo pensé que era lo normal. Que cuando alguien entra en casa y dice, ¿sabes quién soy? ¿Te acuerdas de mí? Eso que has dicho tú, pues es muy negativo. No te acuerdas de mí, de tal. No sabes quién soy, sabes qué día soy o que es domingo, sabes qué es domingo. Eso es malísimo. Que me hace sentir mal a la persona. Hay que dejar a la persona, pues eso es muy... Hay mil, mil protocolos para hacer eso bien. Yo he visto que, porque no tenía ni idea, Hilde, me impresionó un montón que cuando, por ejemplo, si ahora mi abuela tuviese Alzheimer, ¿no? Que lo mejor es entrar y decirle, ya, ya, soy Judith, soy tu nieta. Y darle un besito. Entonces la persona le ve como algo como, ah, bueno, sí, ya te sitúo. Con el Alzheimer, Hilde, ¿se pierde la memoria o se pierden más cosas? Se pierde la memoria, se va perdiendo movilidad, se va perdiendo todo. Se va perdiendo todo. Eso es porque va atacando al cerebro, ¿no? De hecho, es una de las causas principales de mortandad de este país. Sí, sí, la gente muere mucho más joven cuando se te da el Alzheimer. El deterioro hace que casi se te olvide caminar, se te olvide comer, se te olvide... Y esos olvidos van haciendo que te deteriores mucho antes. Si ahora, yo qué sé, conocieses a alguien y le acaban de... Bueno, supongo que pasará mucho la fundación. Le acaban de diagnosticar, ¿qué le dirías? Que reconozca la enfermedad. Que se tranquilice. Que no se acaba el mundo. Que esto no es... Que esto no es una catástrofe. Que es real. Y que se ponga a trabajar. Que se ponga a dejar, como yo he hecho ya, todo mi futuro organizado. ¿Puedes hacer eso? Sí, sí. Yo he dejado escrito. Es muy ignorante en este tema, ¿no? Que cuando yo ya no tenga, mi cabeza ya no conozca a nadie. Y mi salud sea tan mala, tan mala, que no pueda caminar, que no pueda tal... Que no se me aprequen los paliativos. Y que se me deje... Que se me deje morir. Si yo no voy a ser yo. No voy a estar... Ni se me espera que hago aquí. Yo he dejado eso. Todo el tema legal. He dejado mi testamento hecho. Mi testamento vital. He organizado mi vida. Pues hasta vivir tranquilo. ¿Hay algo de tu día a día que haya cambiado? O sea, ¿te dejas notitas, por ejemplo? O algo así. Sí, todo, todo. ¿Sí? Tengo una novia muy joven. Se llama Siri. ¿Y yo qué está pasando? Es mi amor platónico. Ella me avisa todos los días de mis cosas. Ah, te pones recordatorios... Recordatorios. Qué buena tecnología, claro. Llevo metido en... También un sistema de geolocalización. Ah, qué bueno. Para que puedan ver dónde está su familia. ¿Dónde está mi mujer? Todavía es mi mujer. Es buenísimo. Saber dónde estoy yo. Aunque ya hemos llegado a un pacto. Que es un día nos engañamos con dejar el teléfono. Decimos... Con dejar el teléfono encima un semáforo. Antes de acabar, yo, toda la gente que viene de invitada al tenía la duda, le hago la misma pregunta. Si pudieses ir para atrás y ver a Lil de ocho años, si le pudieses dar una lección de vida, algo que quieras, en plan, oye, ¿qué te dirías? Pues quizás, quizás hubiera intentado hacer más amigos todavía y haber sido mejor persona. Yo creo que he sido buena gente, pero hubiera intentado ser más gente y tener más amigos. Sí, quizás. Y le te digo una cosa. Yo creo que como haces una cosa, lo haces todo. Y desde que te he conocido abajo, la primera impresión que he tenido es que eras muy buena persona. Porque, yo que sé, cositas pequeñas. Y así, te he hecho esperar, sin querer. Y yo de que no pasa nada, hombre. Y esas cosillas, la empatía, el cariño y tal. O sea, yo solo... Y bueno, todo lo que has dicho hoy aquí, eres de buena persona. You tell me I'm...